Leandro Bolmaro renovó con el Barcelona. El basquetbolista de las varillas extendió su vínculo con el club catalán hasta el 2023. ¿Qué pasará con su futuro? ¿Habrá o no NBA? Es otra de las incógnitas. Varios quedaron sorprendidos al enterarse de esta información. Recordemos que el 16 de octubre será el draft para la Liga de Básquetbol más importante del mundo donde el varillense está o integrará justamente la posibilidad e intentará también de llegar o no a la Liga de Básquetbol más importante del planeta. El Barcelona anunció ayer la extensión del contrato del basquetbolista de nuestro país por tres temporadas. Así que las expectativas también son lógicas e importantes para él en cuanto a la continuidad. En el equipo catalán usará el dorsal número 9 en la próxima temporada y es muy tenido en cuenta por el entrenador del Barcelona ya sí ahora por lo que va a ser la Liga ACB. Recordemos que Volmaro tras su llegada hace dos años a Cataluña y al Barcelona participó o alternó entre el equipo filial, entre el equipo que jugaba en la segunda división del básquetbol español y el primer equipo. La pretemporada comenzó hace una semana por supuesto con el basquetbolista varillense entre sus filas. Habrá que ver qué ocurre también en cuanto a su participación en NBA porque hay un montón de cuestiones en caso de ser elegido que deberá sortear. Tal vez el Barcelona intentó de esta forma blindar a quien es una de las nuevas joyas del básquetbol argentino y también del equipo español para las próximas tres temporadas. Volmaro, por ahora, continúa en Barcelona. Volmaro, por ahora, continúa en Barcelona.